Ochoa insiste en que quiere ir al Mundial. Guillermo Ochoa rompió el silencio y reiteró que quiere formar parte de la selección mexicana que participará en la próxima Copa del Mundo. Según declaraciones que reproduce en diversos medios, Ochoa dijo abiertamente que tiene el objetivo de estar en el próximo Mundial y aseguró que a pesar de su edad aún puede aportar mucho al equipo. El problema para Ochoa es que ya cuenta con 39 años de edad y es claro que sus condiciones han ido a menos, tan es así que le costó trabajo encontrar un nuevo equipo. No se puede olvidar que el arquero surgido de las Fuerzas Básicas del América ha estado envuelto en varias polémicas en su paso por el tri. El Tuca Ferretti, por ejemplo, reveló que a Ochoa lo han impuesto los patrocinadores, mientras que la Volpe confesó que a pesar de que a su consideración Chuy Corona era mejor, a Memo se le daba prioridad por ser americanista. No solo eso, el Chepo de la Torre confesó que Ochoa exigía la titularidad, si no, prefería no ser convocado. A eso se suma que ha recibido más de mil goles en su carrera y que ha descendido con varios equipos en Europa. ¡Gracias! ¡Gracias!